El nuevo programa de ingeniería agropecuaria en la seccional Aguachica aprobado por el Ministerio de Educación Superior será ofertado en la modalidad presencial con 155 créditos académicos con una duración de 9 semestres y admitirá 40 estudiantes en el primer periodo. El título que recibirán quienes cumplan con la actividad académica será de ingeniero agropecuario o agropecuaria. De esta manera la UPC, el alma mater más importante de la región sigue con su propósito de formar profesionales comprometidos con el empoderamiento de las comunidades, brindándole formación de calidad para reconocer y analizar desde la lógica local global las potencialidades, necesidades, problemáticas y expectativas de las comunidades y sus organizaciones desde las dimensiones social, cultural, política y económica. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además préstalos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del Buen Investir.